A raíz de frecuentes quejas por polución sonora y carreras clandestinas de las que usted ya me supongo habrá estado enterado de hace décadas, sobre la autopista se hizo una intervención a cargo de la municipalidad, se quejaron bastante de la falta de apoyo de la fiscalía, es la segunda vez que convocamos, tratamos de que nos acompañen, pero eso no ocurre, no sabemos por qué decía la encargada de este operativo, que si bien estuvo acompañado por efectivos policiales, de repente se necesita por lo menos un asistente fiscal que acompañe todo esto que esté verificando, tenemos los detalles. No, 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 está en la cámara. Y bueno, y entonces, ¿empeza su llave? Está por él. Bueno, Agaparra, era sañón de pedazos de comisaría. ¿Tiene la llave por él? ¿Tiene? ¿Lo tiene? Bueno, y no hay problema. Teníamos algunas denuncias ya de los ciudadanos luqueños, donde efectivamente cerraban la media calzada. Ahora le notificamos al surtidor, le notificamos al surtidor por polución sonora y una violación a la ordenanza 32 barro 2014, donde se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas dentro y fuera del local. El tema es solamente a nivel surtidor, porque acá toda la parte de autopista está llena de gente que realmente... Sí, y la comisaría ahora a cargo de la Policía Nacional se encarga ya del alcotés de los ciudadanos, ahora que van saliendo del surtidor. Las carreras son frecuentes. Sí, ahora vamos a ver con esto si van calmando, porque van a ser sometidos a un proceso y una multa. Sí, comisario Marrotela, bueno, importante porque ya ameritaba este tipo de intervenciones. Correcto, la prevención justamente es importante para evitar hechos que se puedan lamentar. Hemos hecho un operativo con gente de la municipalidad, medio ambiente, y los transeúntes se han retirado todo de este lugar. ¿El tipo de suceso a la noche no hay reporte? No, hasta el momento no tenemos nada en la jurisdicción. ¿Ojalá sigue así? Ojalá que sí. No, hasta el momento no hay reporte.